Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En el día de hoy quiero compartirles tres ideas de cómo pueden hacer sus propias obras de arte utilizando estos tipos de canvas y también pinturas de diferentes colores en acrílico y también algunos otros materiales que más adelante les voy a enseñar. Así que vamos a comenzar. Primera idea. Para esta idea vamos a cubrir con papel periódico alguna superficie o alguna mesa para que no vayas a manchar. También utilizaré una camba. Esta es de 22 x 28 pulgadas como 56 centímetros por 71 centímetros. Las cambas son simplemente como marcos de madera y son cubiertos con una lona gruesa alrededor. Voy a utilizar pintura de acrílico en color turquesa y lo que voy a hacer es regarla ahí en la camba. Yo lo que quiero es como cubrir casi la mitad del cuadro y con una brochita lo voy a esparcir todo en una misma dirección y también en las partes de las orillas, en el borde alrededor. También quiero que quede bien cubierto de este mismo color. Sean generosos y pónganle suficiente pintura. Enseguida voy a regar un poquitico del azul oscuro. Este color me encanta. Entonces lo van esparciendo de lado a lado. Ustedes mismos lo van haciendo y van a ver cómo se va desvaneciendo la pintura. Se va a ver súper lindo. Va a quedar como el estilo así como hombre que se vaya desvaneciendo. Pero voy a poner solamente como que la parte esta sea un poquito más delgadita. Y la imagen que quiero dar es como si fuera una parte del mar o como la vista del mar. Algo así como muy playero. Por último van a poner la pintura blanca y van a hacer lo mismo. La van desvaneciendo un poquito y vean cómo se va viendo de precioso. Mientras esto se seca como en unas dos horas entonces voy a ir poniendo una sartén en la estufa y allí voy a poner de estas bolitas de vidrio. Esta las compré en la tienda del Dollar Tree. Son de esas que se ponen para los arreglos florales y son aplanadas por un lado así que las voy a voltear por ese lado que se calienten mejor. Después voy a prender la estufa a temperatura medio y voy a tapar el sartén durante como unos 11-12 minutos. Le voy a poner 11 minutos más o menos. Después voy a preparar un envase con agua y le voy a poner hielo. Pónganle bastante hielo porque lo que queremos es poner allí mismo las bolitas de cristal para que se vayan craquelando como rompiendo porque el cambio de temperatura va a hacer que las podamos partir más fácilmente. Mira, como pueden ver aquí ya ellas están un poco partidas porque al calentarse y luego sentir el frío se van a partir. Entonces ya van a poner un trapito, una toallita que ya no vuelvan a usar. Ponen allí las bolitas de cristal y van dándole golpecitos con un martillo. De esta forma ya se van a romper fácilmente. Van a dar unos pedacitos como más grandes, otros más arenosos. De las dos formas queda bonito. Después lo ponen en un envase. Enseguida voy a hacer lo mismo con las de cristal azul y después con las de el color blanco o transparente. Y vea como ya van quedando el color turquesa, el azul oscuro y también estas de color blanco o transparente. Ahora voy a poner silicón frío suficiente de lado a lado y después con una brochita lo voy a hacer en forma vertical para que después podamos poner el cristalito allí. Lo vamos tirando y después con un papelito le vas a empezar a dar golpecitos para que se pegue bien. Y así sucesivamente van a ser con los otros colores, pero no les recomiendo la silicona fría porque no se me pegaron todos los cristalitos. Es mejor que usen el E6000 o cualquier otro pegamento que sea transparente totalmente para que te quede tu trabajo bien y aparte pues que sea duradero. Esta manualidad es súper fácil de hacer. Queda muy linda, muy elegante. Lo puedes hacer en los colores que tú quieras y si tú quieres comprar ya los vidriecitos ya partidos, también los venden a veces en Michaels o en Hobby Lobby. Pero no habían los colores que yo quería y aparte me pareció una manera más económica haciéndolo así. Mientras esto se va secando, entonces yo había guardado esto de una manualidad anterior y tenía una ostra y también una estrellita de mar, así que la removí y las voy a pintar de color blanco. Después entonces, cuando ya estaba seco esto al otro día, ya lo limpie bien y le barrí todo lo que no se le pegó. El exceso, si quieres vuelves y lo pegas, pero yo lo dejé así, quedó muy bonito. Por último entonces, la estrellita de mar la voy a pegar con silicón caliente y también la ostra. Esto lo quiero temporal, la estrellita y la ostra, porque ya después puede usar el cuadro solo, sin eso y se ve bonito para usarlo todo el año. Vean qué hermoso el resultado final. Me encantó esta idea. Segunda idea para hacer nuestros propios cuadros. Van a necesitar unas cambas, pinturas de diferentes colores en acrílico y un recogedor de basura. Vamos a proteger la mesa del comedor con un plástico porque necesitamos una mesa y también que la superficie esté plana y nivelada. Lo primero que voy a hacer es poner mis cambas una enseguida de la otra o tú las puedes poner también como en escala. También te queda bonito. Lo próximo que haré es poner en el recogedor diferentes pinturas. Estoy usando tres colores, pero estoy poniendo varios colores uno enseguida del otro para así después ponerlo en la camba. De todas maneras, se los enseñaré de varios ángulos para que tú puedas ver bien. Van a alzar el recogedor y van a empezar a pasarlo rápidamente de una camba a la otra, pasándolo con mucho cuidado en cada cuadro y les aseguro que les queda lindo y es súper fácil de hacer y entre más colores usen queda mucho más lindo. Esta idea la vi en instagram en 5minutescraft. Ellos tienen ideas muy chéveres para hacer estos tipos de arte. Tercera idea. Para esto necesitas unas cambas, pintura acrílica de diferentes colores, un balón o un globo. También necesitarás algo que de vueltas. Yo voy a usar una bandeja de estas rotatorias o giratorias. Tienes que cubrir la bandeja para que pongas la camba allí. Vamos a usar primero el color acrílico de color blanco. Lo vas a poner en el medio. Le vas a dar vueltas porque la idea es que se esparza en toda la camba y que quede cubierta totalmente de la pintura blanca. Una vez que la tengas cubierta, entonces vamos a empezar a poner diferentes colores. Voy a poner este que es el color como terracota. Van a ser como unos cinco círculos. Si la camba es más grande, pues van a ser más círculos. De ahí le ponen el otro color. Ustedes lo pueden dejar así si quieren. Se ve bonito, pero usando el globo voy a empezar a mezclar las pinturas círculo por círculo y después van a empezar a darle vueltas. Muchas vueltas para que te quede así. Hicimos tres de ellas, amigos, y les aseguro que queda una obra de arte hecha por ti y muy bonita. Ahora sí, en esta pared vamos a poner las tres, una debajo de la otra y mira cómo le dio de vida. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. A mí me encantan todas estas ideas de cómo podemos pintar y hacer nuestro propio arte para nuestros hogares. Así es de que bendiciones a todos. Siempre comparto aquí con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!